¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué cara de la cara! ¡Déjate! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vale, pues cabrones! ¡Baila, o que? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, Carlos! ¡Ey! 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 Hay uno, ponlo bien en el medio. ¡Una, dos, tres! ¡Una azul y una roja! Estamos en blanco Sí, estamos A ver si se cierre ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no hablas lo has? ¡Ahhh, ahhh! ¡Oh, no! ¡Try together, and then go on! ¡Gooo! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!